Después de Afganistán, sencillamente el ejército de los Estados Unidos se ha venido desplomando en toda su integridad, en su prestigio y en general en su eficacia. Aquí hemos comentado una y otra vez como los rusos y ahora los chinos ya han superado los avances tecnológicos del ejército estadounidense, pero esta semana este ejército, el supuestamente más imponente del mundo, fue humillado no una, sino dos veces por distintos países. Lo primero fue por el Reino Unido y es que hace unos días se realizaron ejercicios militares con el ejército británico en California y en estos ejercicios militares en donde simulan que están en guerra, la Armada de la Reina acabó aplastando a la Armada de Estados Unidos, al US Navy. Fue tremendo, terrible. Además también el otro país que humilló a Estados Unidos fue Irán y ese sí fue en un conflicto real. Y es que la Armada iraní impidió la captura de un petrolero, un buque carguero en el Golfo de Oman por parte de Estados Unidos. Y es que, aunque no lo crean, los gringos querían robarse el petróleo del barco iraní. Y bueno, la Armada iraní lo impidió y bueno, al final los gringos no se pudieron robar este petrolero. Pero qué grave, pero a pesar de esto, bueno, pues lo cierto es que los iraníes, que no son tan famosos por su armada, aún así pudieron detener a los estadounidenses y también los británicos, que siempre han tenido famosas armadas, sí pudieron vencer. O sea, terrible lo de Estados Unidos y ese ejército. Y bueno, eso que no se ha enfrentado con los rusos ni con los chinos. Bueno, esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. ¿Y de qué tema vamos a hablar en el video del día de hoy? Pues vamos a hablar de dos humillaciones que sufrió el ejército de Estados Unidos o los estadounidenses. Entonces, dos noticias que no tienen nada que ver si las pones en conjunto, pero son dos golpes bastante duros ante la reputación que tiene el ejército de Estados Unidos de ser el ejército invencible, de ser el super ejército que tiene Estados Unidos. Entonces, vamos a ver primero la primera nota, donde nos habla que los marines británicos derrotan a sus pares de Estados Unidos durante maniobras. Y es que lo que nos está diciendo aquí es que los estadounidenses y los ingleses se juntaron en un ejercicio militar que se llamó Green Dagger, el cual se llevó a cabo en el desierto de Mojave, allá en California, un área de más de 3.500 kilómetros. Fue organizado con el fin de chequear la preparación de combate de los marines estadounidenses antes de enviarlos en unas misiones al exterior. Ok, fue en un desierto, me imagino, o podríamos imaginar, que están hablando de enviar a este ejército o a estos marines precisamente a Medio Oriente, donde hay desierto. Estaban entonces probándolos, probando su eficacia, probando el entrenamiento. ¿Y qué es lo que se llevaron al final? Los británicos lograron apoderarse casi de todos los sistemas del adversario o ponerlos fuera de servicio operativo. Me imagino yo aquí que si pusiéramos un mapa y dividiéramos el mapa por áreas, cada área tenía que ser controlada por alguno de los dos bandos. Y los ingleses lograron controlar la mayoría del mapa, lo cual hizo que ganaran estos ejercicios militares. Nos dice que en el último minuto de ese entrenamiento de 5 días de duración, los estadounidenses lanzaron un asalto que los británicos lograron repeler exitosamente. Como resultado, la parte británica se apoderó del 65% de la extensión del teatro de operaciones. Y aquí esto no suena que es mucho, 65% es casi la mitad. El detalle es cuando nos fijamos que cuando inició este ejercicio, que como dice aquí duró 5 días, los ingleses solamente tenían el 20% del área. O sea, tenían cubierto solo el 20% y avanzaron en 5 días un 45% extra. Por eso es que realmente los estadounidenses fueron hasta cierto punto humillados por los ingleses. Un país mucho más chico que Estados Unidos, mucho menos rico que Estados Unidos, fue quien les quitó la victoria de sus manos. Esto es solo la primera noticia. La segunda, que me parece a mí mucho más grave, más que nada por la reputación que tiene Estados Unidos, la reputación que ellos siempre nos venden de ser la super policía, y es que nos está diciendo que los iraníes están reportando que los estadounidenses, el ejército o los navales de Estados Unidos, más bien dicho, en el mar o el Golfo de Oman, llegaron, agarraron un barco petrolero de Irán y le quitaron la carga, o sea, el petróleo, y lo pusieron bajo otro barco petrolero. La intención era robarse el petróleo. Es lo que, de nuevo, nos está diciendo Irán qué pasó. Dicen que habían cargado el petróleo iraní sobre otro buque petrolero y se lo estaban llevando. Y esto hizo que el ejército iraní o los navales iranís se lanzaran en contra de este buque petrolero estadounidense. Aquí tenemos un video para enseñarles cómo es que se ven todas las lanchas. Ahora sí que parecen como abejas que se están dejando ir contra un objetivo. Vamos a ver el video rápidamente. No lo voy a poner sonido porque de todo modo ni siquiera está en inglés o en español, pero nada más para que vean todas las lanchas. Estas son todas las que se alcanzan a ver. En este video no se alcanza a ver el buque petrolero del cual sí hablan, pero les voy a enseñar otro video donde sí se ve. Estas son las lanchas que fueron tras el buque estadounidense donde estaba llevando el petróleo, donde se lo iban a llevar a nadie sabe a dónde. Este es el video donde sí se ve cómo lo están persiguiendo. Aquí tenemos a todas las lanchas de los navales de Irán y se ve cómo los siguen persiguiendo. Este es el buque petrolero y así llegaron. Entonces los iraníes llegaron y controlaron el buque, tomaron control y lo regresaron a las aguas de Irán. Estados Unidos, mientras pasaba todo esto, los empezó a perseguir con helicópteros también estadounidenses para intentar recuperar el buque, pero ya había sido demasiado tarde porque los iraníes lograron protegerlo, lograron recuperar este petróleo. Esto es sumamente grave, no solamente porque significa que Estados Unidos ya está haciéndole bullying a otros países, sino se está metiendo en temas de piratería. Precisamente los estadounidenses están siendo piratas. Si es que es cierto la historia de que fue Estados Unidos quien fue a robarle el petróleo y hay que preguntarnos por qué Estados Unidos iría a robar petróleo de un barco de Irán. Quizás estaba intentando hacer o fingir un simulacro donde era otro país el que estaba atacando a Irán. Quizás era su intención, no lo sabemos, pero sí está bastante raro que los estadounidenses estén prestando a piratería y literalmente a ir a robar petróleo a Irán. Así que bueno, estos son los dos golpes que recibieron los estadounidenses, el ejército estadounidense, en la última semana, bastante fuertes, porque de nuevo desmiente esta imagen que nos han querido vender los estadounidenses, de que ellos son el super ejército, que ellos tienen todas las armas, que son invencibles, pues realmente nos están demostrando que un país tan chiquitito como Irán o los ingleses pueden ganarle a los estadounidenses. Y bueno, ya sabemos que además de afganistar. Así que bueno, este es el video del día de hoy. Espero que lo hayas encontrado informativo. Yo me despido y los veo el día de mañana. Cuídense. Bye.